Por ahí he escuchado que algunas personas no le ponen sal al pollo o sal al arrocito porque retienen líquidos. Esto realmente es una mentira. Vamos a descubrirlo por qué en DNA. En el mundo del fitness mucha gente consume todo sin sal. Y déjame decirte, ¿por qué lo haces? Disfruta tus alimentos. El sodio, la sal, ayuda a realzar el sabor de los alimentos pero de una forma moderada. Se dice que en ocasiones si le metes salecita a tu pollo o a tu pescado vas a retener líquidos. Esto es una mentira. A menos de que tengas un problema renal, un problema hepático, algún problema de hipertensión arterial, podríamos modular el consumo de sodio pero no eliminarlo. El sodio ayuda precisamente a que tus niveles de tensión arterial estén estables. Ayuda a la contracción muscular. Y si tú lo dejas de lado puede bajar los niveles de tensión arterial y sentir fatiga o cansancio. Entonces disfruta tus alimentos. Ponles un toquecito de sal de alguna amarga que tú quieras y le realzará el sabor a tus alimentos. No tiene que ser sacrificial. En otro ejemplo también están las aguas sin sodio. Las aguas sin sodio deshidratan. Hidrátate con agua con suficientes cantidades de sodio. No te vayas a las aguas ligeras o a las aguas cero sodio porque inclusive también te van a deshidratar. Todo adecuadamente, todo de manera moderada. Disfruta tus alimentos y que un programa y un estilo de vida no se convierta en una situación sacrificial. Esto es Denea.